Hola, hoy voy a leer un libro que se llama Las Aventuras de Bob el Cabezón por David Bradley, basado en una historia real. Un día, Bob el Cabezón estaba llorando un montón. Le decía a su madre aquejado, Mi cabeza es un problemazo. La gente me está tratando como un juguete gastado. Quisiera poder ser un niño normal otra vez. Bob el Cabezón estaba triste y de mal humor, así que Bob fue al cine para divertirse. Cuando Bob se sentó, la gente se enojó. Muévete, Bob, empezaron a gritar. Tu cabezota no nos deja mirar. Oye, tú allá abajo. Estás dañando la película. Oh no, qué tristeza tengo, Bob se decía sin aliento. Quizás si a la playa voy, me sentiré mucho mejor. Bob llevó a su cometa a la playa y con muchas ganas empezó a armarla. Cuando pidió ayuda para terminar, los niños rudos cubrieron su cabeza con la arena del mar. ¡Ja, ja! Nos tomó 45 minutos. Ahora, esto puede parecerte una historia un poco sorprendente. Pero Bob el Cabezón no es muy bueno con el balón. Si Bob quería jugar una partida, nadie le daba la bienvenida. Los niños gritaban, ¡Muévete, Bob! No podemos ver por tu enorme cabezón. ¡Baba, boy! ¡Dejas de ir a la pelota! Bob el Cabezón fue a darse un chapuzón. Quiero ver los peces y nadar, decía Bob intentando bucear. Bob gritó mientras se hundía, en el agua lejos de la orilla. Bob estaba en el fondo del mar y por su cabezota no podía flotar. No puedo más. ¡Plop, plop! Bob el Cabezón estaba lleno de frustración. Debo transformar en fortaleza mi debilidad. Ya estoy cansada de ser molestado. Es tiempo de cambiar y de aprender a meditar. ¡Umm! En el cine, Bob pensó que sentarse atrás sería mejor. Una niña se sentó a su lado y le ofreció palomitas de regalo. Ahora Bob y los demás pudieron ver la película y Bob el Cabezón llenó de alegría su corazón. Sí, ¿te gustaría acompañarme? Empate y sobre tiempo. El entrenador puso a Bob en el juego. A solo un gol decisivo, todos decían su nombre a gritos. Al pensar con claridad, se paró frente al arco con seguridad. Segundos después, el balón rebotó sobre su cabeza y anotó el gol. ¡Cabezazo! ¡Pásala a Bob! Bob el Cabezón quería alegrarle a alguien el día. Así que pensó en usar su cabeza como si fuera una sombría. ¡Wow, Bob! ¡Qué bueno uso de tu cabezón! Me encantaría ser tu amigo y hacer cosas divertidas contigo. La vida es una montaña rusa con muchas victorias y luchas. Siempre debo hacer mi mejor esfuerzo con una sonrisa y sin frunciar el ceño. Mantente positivo y respira. Me diré todos los días. Nunca he tenido un día tan loco. Esto es tan maravilloso. ¡Qué día loquísimo! Glosario. Mientras más sabes, mejor. Sobbing. Aquejado es cuando lloras muchísimo. Las lágrimas van bajando por tu cara y eso está bien. Estás sintiendo muchas emociones cuando terminas de llorar y te sientes más fuerte. Del mal humor. Cuando estás del mal humor, es importante que te des cuenta que esto es normal. Estás emocionado, son temporales, respira profundo y habla con alguien que esté a tu lado. No te preocupes, no estás solo o sola. Niños rudos. Son las personas que se sienten mal y quieren que te sientas mal también. Estarás más feliz cuando entiendas su punto de vista. Ya que es su objetivo. Sé fuerte y pide ayuda cuando un niño rudo te esté molestando. Sorprendiente. ¿Es algo que te sorprende muchísimo? A algunas personas les gusta esto y a otras no. Baba Boy. Cuando la gente grita, Baba Boy, es cuando alguien está haciendo el ridículo o está haciendo una distracción. Hundir. Los barcos usan anclas que son objetos metálicos bien pesados para que el barco se mantenga estable. La cabezota de Bob era como un ancla. Bucear. Se refiere cuando usamos una escuba a un aparato para poder respirar bajo el agua, para ver los peces y las criaturas marinas. Molestado y frustrado. Trata de entender que te molesta y luego busca una manera de estar más feliz. Cálmate, relájate, inténtalo de nuevo. Transformar. Sé como Bob y transforma esos sentimientos negativos en sentimientos positivos. Solo necesitas usar tu cabeza, no importa el tamaño que tenga. Cambiar. Es cuando crees y cambias como una mariposa. Quizás haya dolor cuando crezcas, pero esto puede terminar en un gran cambio si tienes paciencia. Meditar. Es la práctica de calmar tus pensamientos y tu mente. Cuando aclaras tu mente, puedes recargarte para cualquier situación. Fortaleza. Es poder. Es poder. Para tu mente, tu cuerpo y tu alma. Debilidad. Es cuando no estás en tu mejor postura. Puedes ser más fuerte cuando practicas la paciencia y la creatividad todos los días. Compartir. Es ofrecer lo que tienes con otra persona. Una forma fácil de recordar. Porque hacemos eso. Compartir. Es cuidar. Debemos cuidarnos unos a otros. Ser consciente. Ser consciente de lo que está a tu alrededor afecta a las demás y puede tener un gran impacto. Cuando Bob se sentó en la parte de atrás en el cine, su cabeza ya no era una distracción. Y eso ayudó a todos, incluyendo a él mismo. Pensar con claridad. Al pensar con claridad, Bob se movió más cerca del gol y le dio a su equipo un mejor chance para ganar. En la vida, el cambio más pequeño puede hacer una gran diferencia. Imaginación. La cabeza de Bob es tan grande que tan grande es cuando el sol brilla su cabeza. Era como una sombrilla dándole sobre a todos. Es posible que la causa de tu problema pueda ser tu solución. Usa tu imaginación. Loquísimo. Es algo muy, muy loco. If you like me, please subscribe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!